¡Little Baby Bump! Abre y cierra, abre y cierra, la puerta del autobús se abre y cierra por la ciudad. El billete en el autobús suena pip pip pip, pip pip pip, pip pip pip. El billete en el autobús suena pip 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 por la ciudad. La gente en el autobús se sube y se baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el autobús se sube y se baja por la ciudad. El cerdito en la calle dice espera, 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 espera. El cerdito en la calle dice espera por la calle. Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira. Los niños en el autobús dicen mira, 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 por la ciudad. El león en el autobús dice hasta luego, hasta luego, hasta luego. El león en el autobús dice hasta luego, por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patitos salieron a nadar. Por la colina y más allá mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a tres vio regresar. Uno, dos. Dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a dos vio regresar. Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a uno vio regresar. Un patito salieron a nadar por la colina y más allá. Un patito salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a dos vio regresar. La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá. La pobre mamá pata dijo cua, cua, cua y a sus patitos vio regresar. La pobre mamá pata dijo cua, cua y solo a dos vio regresar. Los camiones son siempre lo mejor. Llevan herramientas y muchas cosas más. Rujen sus motores, guau, qué bien. Y sus ruedas giran sin parar. Los camiones huelen a gasolina. Llevan cargamentos y muchas cosas más. Con el botón rojo se descargará. Se vuelca al cargamento. Guau, qué bien. Los camiones son siempre lo mejor. Llevan herramientas y muchas cosas más. Cinco monitos saltaban en la cama. Uno cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en la cama. Cuatro monitos saltaban en la cama. Una cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en la cama. Tres monitos saltaban en la cama. Y tres monitos saltaban en la cama. Una cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar El camión de bomberos aquí está Recorre muy deprisa la ciudad El camión es rojo y brillante Va a apagar ese fuego que arde El camión de bomberos aquí está El camión ya está en la pastelería Ya está en la pastelería Fuego, fuego, fuego grita Daisy Con la manguera lo apagarán El camión ya está en la pastelería El camión ya ha llegado al edificio Ya ha llegado al edificio Una gatita está en apuros El camión ya está aquí para ayudarla El camión ya ha llegado al edificio El camión de bomberos aquí está Recorre despacito la ciudad Es la hora de celebrar A su estación vuelve ya El camión de bomberos aquí está Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Un ruido en el autobús suena Cling clon clon Cling clon clon Cling clon clon Un ruido en el autobús suena Cling clon clon Por la ciudad El conductor del autobús Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda El conductor del autobús Pide ayuda Por la ciudad El otro autobús Dice por aquí Por aquí Por aquí El otro autobús Dice por aquí Por la ciudad La grúa ha venido Para ayudar Para ayudar Para ayudar Para ayudar La grúa ha venido Para ayudar Por la ciudad El mecánico va A cambiar las piezas Cambiar las piezas Cambiar las piezas Cambiar las piezas El mecánico va A cambiar las piezas Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar. Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Conductor del autobús dice pasadlo bien, muy buen viaje. Conductor del autobús de dormir. Una estrella brilla para ti. Es hora de dormir. Cierra los ojos, hay canciones de cuna. Bajo el cielo iluminado por la luna. El día acabó, mi pequeñín. Es hora de dormir. Cierra los ojos, hasta el amanecer. Shhh, duerme mi bebé. Tortas, tortitas, panadero. Panadero, prepara un pastel, rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Tortas, tortitas, panadero. Prepara un pastel, rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Tortas, tortitas, panadero. Prepara un pastel, rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Los tractores en la granja, ia, ia, oh. Trabajando siempre están, van a cultivar. Sembrando aquí, sembrando allá, por aquí, por allá. Siempre arando están los tractores en la granja, ia, ia, oh. Los tractores en la granja, ia, ia, oh. Trabajando siempre están, van a cultivar. Sembrando aquí, sembrando allá, por aquí, por allá. Sembrando sin parar. Arando aquí, arando allá, por aquí, por allá. Siempre arando están los tractores en la granja, ia, ia, oh. Los tractores en la granja, ia, ia, oh. Trabajando siempre están, van a cultivar. Cosechan aquí, cosechan aquí, cosechan allá, por aquí, por allá. Cosechan sin parar. Sembrando aquí, sembrando allá, por aquí, por allá. Sembrando sin parar. Arando aquí, arando allá, por aquí, por allá. Siempre arando están los tractores en la granja, ia, ia, oh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis canicas por la colina van. Es divertido verlas girar. Seis aves se quedan mirando. Y ven seis flores y abejas zumbando. Seis, seis, es un número mágico. Seis hormiguitas marchando muy rápido. Seis, seis perros tras un frisbee saltando. Hoy todo es número seis. Seis canicas por la colina van. Es divertido verlas girar. Seis aves se quedan mirando. Y ven seis flores y abejas zumbando. Seis, seis, es un número mágico. Seis hormiguitas marchando muy rápido. Seis, seis perros tras un frisbee saltando. Hoy todo es número seis. La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que vio, 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 fue el fondo del mar azul, azul, azul. La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que vio, 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 fue un pez nadando en el mar, mar, mar. La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que vio, 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 fue un cerdito saltando a la combata. La marinera fue al mar, 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 mar a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que vio, 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 fue una vaca buceando en el mar, mar, mar. La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que vio, 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 fue una araña tejiendo en el mar, mar, mar. La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver. Y todo lo que vio, 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 fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar. ¡Muy bien! Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, adorna el bizcocho Nueve, diez, empieza otra vez Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, el té tomamos Cinco, seis, ¿y ahora qué? Siete, ocho, come el bizcocho Nueve, diez, ñam, mmm, mmm En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y a conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera Y allí hay tanto que ver Siéntate junto a mí En mi coche me voy En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y a conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera Y allí hay tanto que ver Siéntate junto a mí Siéntate junto a mí Siéntate junto a mí Siéntate junto a mí En mi coche me voy En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y a conducir En mi coche me voy En mi coche me voy Puedo ir donde quiera Y allí hay tanto que ver Siéntate junto a mí Siéntate junto a mí Bollos de Pascua Bollos de Pascua Bollos de Pascua Un centavo cada uno Bollos de Pascua A todos tus hijos Les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de Pascua 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 Un centavo cada uno Bollos de Pascua Bollos de Pascua A todos tus hijos Bollos de Pascua Les puedes regalar Un centavo cada uno Bollos de Pascua Bollos de Pascua Bollos de Pascua Bollos de Pascua Cuando voy por ahí ¿Qué puedo ver? Veo cinco patitos Cinco patitos nadando entre junquitos Saluda cuando veas a la mamá pata Saluda con las manos Saluda con las manos Saluda, saluda, saluda Saluda, 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 saluda Los patitos son aves muy bonitas Cuando voy por ahí ¿Qué puedo ver? Veo cinco monitos Cinco monitos en un arbolito Salta cuando veas a un monito comerse un plátano Salta alto, salta, 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 salta Los monitos son muy divertidos Cuando voy por ahí ¿Qué puedo ver? Veo cinco monstruitos Cinco monitos jugando a esconderse Da palmadas cuando veas a los monstruos Da palmadas, da palmadas Palmas, palmas, palmas Los monstruos ya han aparecido Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El claxon del autobús Suena pip 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 El claxon del autobús Suena pip 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 Por la ciudad Los limpia parabrisas Hacen swiss Swiss, swiss, swiss Swiss, swiss, swiss Los limpia parabrisas Hacen swiss Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo 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 La gente se mueve Arriba y abajo Por la ciudad El timbre del autobús El timbre del autobús suena Din, din, din Din, din, din Din, din, din El timbre del autobús suena Din, din, din Por la ciudad Las puertas Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús Suena chin, chin, chin Chin, chin, chin Chin, chin, chin El dinero en el autobús Suena chin, chin, chin Por la ciudad María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va María va Allá donde María va El corderito va detrás ¡Aplausos! ¡Aplausos y gritos mientras volaba! ¡De cabeza cayó cuando aterrizaba! ¡De cabeza cayó cuando aterrizaba! ¡Ham-ti-dam-ti! ¡Se volvió a levantar! ¡Ham-ti-dam-ti! ¡Una estrella fugaz! ¡Voltereta! ¡Un, dos, tres! ¡Y aterrizo como el genio que es! ¡Y aterrizo como el genio que es! La ballena azul con su cola azul Su cola azul, su cola azul Está la ballena en el mar azul Nadando tan feliz El pájaro azul vuela en el cielo azul El cielo azul, el cielo azul Está el pajarito en el cielo azul Volando tan feliz La rana azul y la pulga azul La rana azul, la pulga azul Puedes ver cómo saltan mundos ¡Ves saltando tan felices! ¡Hola! Vamos a aprender juntos las formas ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Estrella Cuadrado Círculo Círculo Triángulo Rectángulo Estrella Estrella Corazón Óvalo Rombo Estrella Estrella Corazón Óvalo 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 Rombo Estrella Corazón Corazón Rectángulo Óvalo Corazón Óvalo Círculo Círculo Estrella Corazón Óvalo Círculo Rectángulo Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Mía en la puerta dice buenos días, buenos días, buenos días Mía en la puerta dice buenos días por la ciudad El semáforo se ha puesto rojo, se ha puesto rojo, se ha puesto rojo El semáforo se ha puesto rojo por la ciudad El autobús en la calle dice que de humo, que de humo, que de humo El autobús en la calle dice que de humo por la ciudad El conductor del autobús dice que hay que lavarte, hay que lavarte, hay que lavarte El conductor del autobús dice que hay que lavarte por la ciudad En el túnel de lavado se limpia y limpia, limpia y limpia, limpia y limpia En el túnel de lavado se limpia y limpia por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a brillar, a brillar, a brillar Las ruedas del autobús vuelven a brillar por la ciudad Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá, es mentira, no papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá, es mentira, no papá, abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá, es mentira, no papá, abre la boca, ah, ah, ah Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo amarillo Un dulce amarillo que me quiero comer Saltemos cuando veamos algo amarillo Salta alto, salta alto, salta, salta, salta Los colores me gustan Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo rojo Un coche rojo que viene hacia mí Vamos a girar cuando veamos algo rojo Gira y gira, gira y gira, 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 gira Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo verde Una botella verde que me mira a mí Vemos palmadas cuando veamos algo verde Da palmadas, da palmadas Palmas, palmas, palmas Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo naranja Una camisa naranja que me queda muy bien Tócate la nariz cuando veas algo naranja Toca tu nariz, toca tu nariz Toca tu nariz Los colores me gustan a mí Duerme, duerme, duerme ya el pequeño yo Ni se quitó el pantalón Se quitó un zapato y el otro no Duerme, duerme ya, ya Duerme, duerme ya, ya Duerme, duerme ya el pequeño yo Duerme, duerme ya, ya Ni se quitó el pantalón Se quitó un zapato y el otro no Duerme, duerme ya, ya Duerme, duerme ya, ya Duerme, duerme ya el pequeño John Canta una canción de seis peniques hoy Veinticuatro mirlos dentro de un pastel Cuando se abrió el pastel empezaron a cantar Qué manjar tan exquisito digno de un rey Estaba el rey contento contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La doncella en el jardín teniendo la colada Cuando un mirlo se acercó y la cara le picó Canta una canción de seis peniques hoy Veinticuatro mirlos dentro de un pastel Cuando se abrió el pastel empezaron a cantar Qué manjar tan exquisito digno de un rey Estaba el rey contento contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La doncella en el jardín teniendo la colada Cuando un mirlo se acercó y la cara le picó Poli tiene una muñequita Como estaba enfermita llamó al doctor El doctor llegó pronto con su maletín Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc El doctor la examinó y se preocupó Esta muñequita debe descansar Hay que darle esta pastillita Volveré ya mañana para ver qué tal Poli tiene una muñequita Como estaba enfermita Como estaba enfermita llamó al doctor El doctor llegó pronto con su maletín Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc El doctor la examinó y se preocupó Esta muñequita debe descansar Hay que darle esta pastillita Volveré ya mañana para ver qué tal Vamos a aprender los meses del año ¿Estás preparado? Enero, febrero, febrero, febrero Marzo, marzo Abril, abril Mayo, mayo Junio, junio Julio, julio Agosto, agosto Septiembre, septiembre Octubre, octubre Noviembre, noviembre Noviembre, noviembre Diciembre, diciembre Diciembre Enero, enero Febrero, febrero Febrero Marzo, marzo Marzo Abril, abril Mayo, mayo. Junio, junio. Julio, julio. Agosto, agosto. Septiembre, octubre. Noviembre, diciembre. Un dino, dos dino, tres dinosaurios. Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios. Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios. Diez dinosaurios. Un dino, dos dino, tres dinosaurios. Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios. Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios. Diez dinosaurios. Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios. Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios. Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios. Un dinosaurio. Un dino, dos dino, tres dinosaurios. Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios. Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios. Diez dinosaurios. Un dino, dos dino, tres dinosaurios. Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios. Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios. Diez dinosaurios. Ampidanti al muro trepó. Ampidanti al suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ampidanti a herrer con tonel. Ampidanti al suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ampidanti a recomponer. Ampidanti al suelo cayó. Ampidanti al suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ampidanti a recomponer. Ampidanti al suelo cayó. 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 Am Gracias por ver el video.